El sistema eléctrico canario está oficialmente en situación de emergencia desde octubre de 2023. Los 15 proyectos seleccionados en concurso por el gobierno para ser ejecutados con urgencia se han publicado hoy en el boletín oficial del Estado. Están adjudicados 50,8 megavatios para Gran Canaria, 71 para Tenerife y 32,8 para Fuerteventura. En Gran Canaria estamos hablando de las ubicaciones del polígono industrial de Salinetas, en Telde, en el puerto de La Luz y de Las Palmas y en el polígono industrial de Arinaga, en Tenerife, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el polígono industrial de La Gañanía, en Los Realejos, también en el municipio del Rosario y en el polígono industrial de Granadilla y en Fuerteventura será en la zona conocida como La Hondura y también en el polígono industrial de La Herradura. El ejecutivo canario destaca la buena sintonía y la colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica para afrontar la emergencia en el archipiélago. Un procedimiento sin precedentes, único y extraordinario en España que no se ha llevado a cabo en ninguna otra comunidad autónoma. Estamos hablando de varios cientos de millones de euros durante los tres años, solo en esta primera fase. El Estado autoriza también la presentación a medio plazo de proyectos con combustibles de menor capacidad contaminante.